Bueno, un verdadero gusto estar junto a Javier Carnero, secretario de APEFA. Venimos promocionando, ustedes vienen trabajando mucho desde hace varios años, pero ahora objetivamente y fundamentalmente en un curso que está por iniciarse. Antes de todo, gracias por recibirnos, buenas tardes. Buenas tardes y gracias a vos por venir a hacer la nota. Sí, este es el primer año, ya estamos, hace 10 años que está funcionando APEFA, es más de 10 años, este es el primer año que vamos a hacer un curso intensivo en verano, aprovechando las instalaciones que tenemos acá en el parque, tanto de aulas como para hacer la parte práctica, por una idea de dos o tres profes más, como Gustavo Rojas y Rodrigo Castellano y mía, presentamos acá la idea en APEFA de hacer unos cursos intensivos en verano. En enero es el de fútbol infantil y en febrero de fútbol juvenil. Orientado, Javier, a los preparadores físicos fundamentalmente, pero también a gente que puede estar interesada en el tema, ¿no? Sí, la idea de este curso, que no es igual a los cursos que damos acá anualmente, es hacer un curso más abierto, que sirva también para los entrenadores de fútbol infantil y fútbol juvenil de AFA y también a los clubes, a las ligas, a los clubes de barrio, por eso lo hacemos abierto. La idea es que tenga una parte técnica, que va a venir un entrenador, una parte física, con los dos profes que te nombré antes, una parte de psicología, con Marcelo Rofeo, una parte de medicina y una parte también de entrenamiento de arquero, tanto en el nivel de fútbol infantil como en el nivel juvenil que se va a dar en febrero. ¿Qué es APEFA? ¿A qué se dedica? Para la gente que no está en el tema, que no está en el ambiente del fútbol juvenil e infantil, en este caso, ¿qué es lo que hace durante el año? ¿A qué apunta? APEFA es la asociación de profesores de educación física que trabajan en fútbol. Nos nuclea a los profesores para cursar lo que es el curso anual, que ya terminamos la décima temporada, que se da todo el año a partir de abril a diciembre, los martes y viernes, después tenemos el curso semipresencial, que es para los alumnos del interior, que terminó la séptima temporada, con un promedio de 45 o 50 alumnos los dos cursos, y se cursa un sábado cada dos meses también, con las mismas materias que te hablaba antes para este curso de verano. Y después, bueno, es una asociación que estamos acá en el Parque Sarmiento de lunes a viernes por la tarde, 18 a 22, y es también un lugar donde los profes tienen su carnet para poder ingresar a los estadios, tienen los beneficios con una obra social que tenemos un convenio con el futbolista de argentinos agremiados, tenemos una biblioteca, una biblioteca para que vengan los profes y puedan nutrirse de la información que tenemos acá, y material para llevarse o para leer mismo acá en nuestra asociación. Javier, tenés una experiencia bastante amplia en cuanto al fútbol infantil, y también juvenil, ¿cómo sería la convocatoria? ¿Por qué pensás que es interesante para la gente que recién empieza y que está en el fútbol infantil concurrir a este curso? Vos, como un hombre de experiencia, ¿qué pensás que puede aportarle a quien tiene ganas de concurrir al curso? Sí, uno, por lo aprendido, la trayectoria que tiene, haber trabajado coordinando el fútbol infantil de San Lorenzo, estuve también de profe en la infantil de Huracán, coordiné también siete años todo lo que fue el centro de entrenamiento del Cefar de Coqui Raffo, y después buena experiencia en equipos del ascenso, desde la D hasta primera división, el último paso por Arsenal de Sarandí con Sergio Rondina. Sí, acá es un lugar donde tanto el profe o un entrenador se puede venir a capacitar con gente de experiencia y trayectoria, tanto en la parte de preparación física o en la parte de entrenamiento, en la parte de psicología, son gente con mucha experiencia en el fútbol, la estaba hablando de Rofé que trabajó mucho tiempo en las selecciones juveniles de AFA, los profes Roja o Castellano, que son profes que han trabajado en las inferiores de Vélez mucho tiempo, Gustavo y Rodrigo en Independiente y en San Lorenzo, han trabajado también en el exterior, en Chile, entonces bueno, son gente con experiencia que está con mucha capacidad para poder dar estos cursos, más el apoyo tanto mío o del profe Weber para apoyar la realización de estos cursos. Ustedes tienen, fundamentalmente para hablar con propiedad, mucha experiencia, como decíamos, en el fútbol infantil, y la pregunta fundamental es cuál o cómo ves el nivel del fútbol infantil hoy en cuanto a la preparación física, al tema que vos manejás, cómo se trabaja, si ves mucha diferencia entre los clubes con más capacidad y los que no tienen tanto poderío, cuál sería tu análisis. Sí, digamos, en esas edades lo que es preparación física no es algo como primordial, sí hay cosas de coordinación, de rapidez, pero bueno, el laburo más en el fútbol infantil está el laburo técnico, el laburo con la pelota, y después bueno, el chico informándolo para cuando le toca subir a su primera categoría de juveniles, que es la novena, y que el jugador esté desarrollado para poder encarar esa edad. Son edades más de formación, de aprendizaje, de apuntar a otras áreas también de lo que es el comportamiento, son los primeros torneos de fútbol de AFA que el chico empieza a competir ya a un nivel más importante, es un laburo creo que encomunado también o realizado también con el entrenador de turno que te toca, que en ese momento tiene que haber mucho diálogo entre el profe, el entrenador y la parte de los médicos para trabajar correctamente, que es una edad que se tiene que trabajar correctamente y no acelerar procesos más en la parte de preparación física donde a veces se ven errores. Javier, sabemos del trabajo que hacen a través de las redes sociales, la convocatoria que hay para el curso, pero por último y para terminar la nota, ¿cómo tiene que hacer aquel que le interese concurrir a partir del 5 de enero, si no me equivoco, aquí al Parque Sarmiento? Sí, el curso comienza el jueves 5 de enero, acá a las 19 horas en el Parque Sarmiento, donde está nuestra sede, se pueden acercar acá al Parque Sarmiento, que es donde está la asociación, de lunes a viernes de 18 a 22, o si no, averiguar en las redes sociales, en el Facebook de APEFA, en el Twitter de APEFA, o si no, por correo electrónico que es info arroba pefa punto com, o llamar a alguno de los teléfonos que también figura en nuestra página. Javier, lo que querías agregar, agradecerte este tiempo, vamos a estar siguiendo de cerca lo que ocurra durante el curso, y las últimas palabras para vos. Las palabras pueden ser que tanto profes o entrenadores, acercarse a nuestra asociación, que es una asociación abierta, que estamos siempre realizando cursos en el año con entrada libre y gratuita, tanto de fútbol infantil, fútbol juvenil, vienen preparadores físicos, vienen médicos, vienen entrenadores, siempre hacemos cursos abiertos los lunes, y bueno, acercarse, este es un lugar abierto para capacitar, no solo a los profes, que es los que más vienen, sino a entrenadores, tanto de fútbol infantil, juvenil, de fútbol profesional, de babi fútbol, es muy abierto, vienen psicólogos, así que es una asociación abierta, a lo que es capacitación, es un lugar abierto para que puedan concurrir todos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por venir y bueno, y desearle felices fiestas.